Yo diría que el mecanismo que existe hoy en España es un mecanismo bastante razonable y avanzado. Comparado con muchos otros países, no hay el tipo de inserción ni en la sanidad, ni en la educación, ni en las oportunidades laborales para los solicitantes de asilo. Ahora que hay mucho por hacer, sin lugar a dudas. Teniendo mi referencia de haber llegado aquí con 10 años, no acompañada por mis padres, me podría haber pasado de todo. De nuevo yo tuve la suerte de que no me ha pasado nada, he tenido una vida muy positiva y estupenda en ese sentido, pero reconozco que eso no es una historia que ocurre en todo momento y hay muchísimos casos que han acabado con muchos problemas. Entonces sí que es cierto que en los últimos años vuelve a haber como un rechazo, se vuelve a cerrar un poco la gente al inmigrante, pero bueno, de momento aquí en España no veo que esté siendo un problema grave, pero sí empiezan a escucharse cosas preocupantes, que por otro lado son mentiras, directamente. Faltaba trabajo y yo me acuerdo escuchando a la gente y decía, que nosotros los españoles no tenemos trabajo y vosotros ¿por qué quejáis? Y yo decía, yo también soy parte de vosotros, que necesito trabajo, tengo hijos. Pues la gente si quiere aprovechar siempre, pues miran hacia los inmigrantes que hacen malas cosas y hacen ya un conjunto de que inmigrantes entran por España, pues son malos, o hay que echarlos fuera. Yo creo que tenemos una memoria de pez, que olvidamos muy rápido lo que siguen viendo personas refugiadas españolas. O sea, nuestros abuelos ya han pasado por eso y todavía no se lo cuentan. Por un lado sí que ha habido una progresiva familiarización con la situación del que viene de fuera. Y hay una acogida, no sé si hay una acogida mucho mayor, pero sí desde luego la gente ya se ha acostumbrado y hay, en general, yo creo que España es un país bastante acogedor y bastante, la sociedad es bastante abierta y con buena disposición para el que viene de fuera.